¡Suscríbete al canal! ¿Te imaginás? Venís a votar y estoy yo, con 18 piecitas y los palitos. Un piso alto. Entonces, cuando hay gente que no puede subir escaleras, le bajan la burna. Y ahí es cuando yo les hago historias. Chico, no les estoy haciendo historias acá. La gente está haciendo cola para votar. No hay nadie acá. Sujeto más. Torero.